Tanto antes como ahora, una especie arbórea sobresalía y sobresale entre las demás. El algarrobo, de gran porte, robusto, longevo, inmutable al sol ardiente del verano o al frío erizante del invierno. Resistente a las más duras sequías, cualquier suelo le viene bien y cuando no queda más remedio, introduce sus raíces como cuñas entre las duras rocas de nuestras serranías.